...y que ahora tiene un cargo público y que tiene un muy buen sueldo, no lo devengue y no haga ninguna acción afirmativa. Cuando estuvimos en el Congreso del Estado del Señor, no se paró a apoyar el matrimonio igualitario. Eso no es apoyo. Eso nada más son visiones. A mí no me representa. Y vamos a pedir que se retire de este escenario. Con todo respeto. ¡Fuera! 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 No sé en qué momento subió, la verdad, no sé quién lo invitó, porque de nuestra parte, la verdad, no. Pero que se escuche. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!